y buenas a todos estamos aquí en un nuevo video para mi canal esta vez en Zelda Breath of the Wild vale que es un juego que es bastante guay vale pero es que he llegado con la parte del juego que es más difícil que mi vida o sea mira os vamos a contestar lo voy a poner porque es bastante complicado vale demasiado complicado diría yo así que por cierto no os imaginéis la que tengo aquí amontada para poder grabar el Zelda vale si estoy grabando con la capturadora pero he tenido que pillar otra tele porque si no estaría mirando todo el rato para arriba y eso porque tengo la tele de arriba puesta arriba si no sería la tele de otro sitio no de arriba vale bueno si veis la pandemia un poquillo rara porque esta tele no es 1080 es o sea la resolución es 1080 pero el tamaño no sé es un tamaño muy raro es una tele un poquillo vieja pero bueno ya veréis este boss es más difícil que que mi vida o sea mirad lo rápido que se mueve que es eso Julio venga vamos a matarle pero no nos deja ay le hemos roto el escudo que guay espera espera que a lo mejor me lo mato ahora la primera y quedo aquí el vídeo más corto de mi canal no que es esto que es esto no esa vuelta general el escudo que dices no 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 pero pero esto que es pero vale ahora me voy a poner un arma más rápida vale pero es que mira vale no 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 aquí no es vale me voy a poner este arma que más rápida aunque hace menos daño voy a intentar matar con el arco nada nada el arco no le hace nada vale pero es que no lanza el arco o sea no no pone el escudo ahí 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 vale lanza rayos y yo tengo más cosas conductoras de electricidad así que vale 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 mi vida entera, no, mi vida, mi, NOOOOOO Julio esto es mas dificil que, 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 que yo que se que ella vuelva contigo, eso es mas, eso, eso es lo mas dificil venga camon esto, camon camon no lo pierdas de insta a ver no, que, es que lo sabe, lo sabe, sabe cuando voy a matar con un alma lenta y me, y me, y me revienta por eso hay que pillar un alma rapida y ya denle like y suscribanse es que felda es un juego muy dificil, lo recomiendo a todos los que tengais Switch o Wii U porque tambien están Wii U no se que diferencias hay en la version de Switch será el... la potencia y todo eso no, es que... ya me la va a hacer ya me la he hecho otra vez, es que soy estúpido soy re contra estúpido xd que ese video me van a ocupar este video mas memoria que memorini ja, 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 ja este video va a ocupar más memoria que... el GTA V no hay que perderlo de vista, eso tiene razón Al principio digo ¿Cómo no lo voy a perder de vista? Vale, espera Vale, menos mal Si es más rápido que Esto que Nada Vale, espérate Va muy bien, sí, sí Pero por poco tiempo No por mucho tiempo No, no, no ¿Cuántas me vas a lanzar de estas? No, ya, me ha dado Me ha dado Por lanzar el arco Eso es que soy estúpido ¿Por qué lanzo el arco? Bueno, el arco no O sea, ¿por qué me lo pongo? Perdón El arco no se puede lanzar ¿Te imaginas que lanzo ese arco ahí? ¿Tú has jugado al Frapi Bear? Nah, eso era demasiado fácil Tú, tú has jugado al GBTDAS Nah, también ¿Has jugado al Dark Souls? Bueno, Dark Souls sí era difícil, ¿vale? Sí es difícil Sí, sí, sí es difícil No, vale, vale Hay que ponerse el escudo Y me electrocuta ¡No! Venga ¿Otra broma más? ¿Otra tomadura de pelo? Ahora, ahora lo sabe Lo sabe que cuando Lo sabe, lo sabe Lo sabe Lo sabe que cuando lanzo el arco Estoy desprotegido Y me mata Y me revienta Bueno, vale Vamos a comenzar de nuevo Porque es que he tenido un problemilla Se me había quedado muy sin memoria Y es con lo que estoy grabando Mi cara Así que nada Perdón Perdón Lo siento Ha sido una cosa Muy fea Por mi parte Uy, que estoy haciendo Mirando aquí al micrófono Cuando me va a matar este Que no me acordaba De que era tan complicado Uy Shit, man No, lo sabe No Oh, oh Oh Vale, vale, vale Hay que cambiar Hay que cambiar Rápido, rápido Rápido Sí, 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 sí Vale, vale Vale, vale, vale Se le genera el escudo Venga Vamos, vamos Vamos, vamos No, se me va a romper Se me va a chafar Se me ha chafado Se me ha chafado Se me ha chafado Venga No Mierda Un cipote, un cipote No me ha ganado No me ha ganado Ay, no Ay, no Que me gana Esa no se la ha creído Ni nadie O sea, pero Esto que es Pero, pero, pero Hola Alguien se la ha creído Soy estúpido Cojo palomitas Porque tengo aquí Palomitas Marca el churro Están muy buenas Creo que son del Mercadona O algo No lo sé Que cuenta que no me pagan Que luego Te han pagado Pagadme No lo pierdas De vista Ah, no No lo pierdas Es en plural Seguirá aprendiendo lengua Vámonos No, no, no Cambio de arma Vale Ahora viene Vale, vale, vale No Me gana No, me revienta Sé que soy tonto Vale Vale, vale, vale Estoy ahora cogiendo Su forma Obligatoria No sé que estoy diciendo Come on Let's go Últimamente en mi vídeo Es cuando digo muchas No, se me ha roto D-move O algo No lo sé Ay, wey Te salió caldo, wey Ay, no Pero A la segunda Que, que A la tercera Siempre me revienta No puedo fijarle Se va a reventar Es por el escudo Es por el escudo Tío Ahora, ¿qué va a hacer? Es que siempre Cuando llegan los pozos A mitad de vida Pasa algo Que suerte Que Ah, vale Porque antes se ha comentado Que ella también Luchó contra Contra él Y no pudo O algo así Vale Vale, Julio Vale, ¿dónde estás? ¿Por qué no? Vale, no lo puedo girar Es que antes podía girar Estos pisos ¡Oh! En los pisos picados ¡Corre! Que va a caer un meteorito En pisos picados Y va a caer un rayo También en mi cabeza Vale, ¿por qué? ¿Dónde está? Es que este jambo No sé ni dónde está Vale Vale, estamos En la mierda No sé qué hay que hacer ahora Si te digo la verdad Si te digo la verdad No sé qué hay que hacer Y voy a morir Bien muerto además No sé qué hay que hacer Vale, no sé si le he dado Le he dado Pero no le he quitado nada Es verdad que las flechas No le hacían nada Vale, vale, vale Vale Me voy a subir aquí No sé por si Es que también tengo una vida Un poco Un poco Un poco Que me cago en mi vida Un poco que Si te comes la flecha bien Si no te la comes Pues mal Y me he quedado sin flechas Bravo Pero bueno Folagor Pero, pero bueno Pero bueno Folagor Esto Esto que es No sé qué hay que hacer Te juro que no sé qué hay que hacer Vale, tengo aquí una poción Como de Resistencia al rayo Pero no sé si funcionará Porque la probé En No sé Otroga bastante resistencia a la electricidad Pero no sé si esto Me lo va a A dar, eh Porque hay ya cosas que no te la No te dan resistencia No lo sé Solo sé que mi link es muy guapo Y que no sé Solo sé que no sé Sé que no sé qué hay que hacer Vale, cada vez va a bajar No No se ha bajado No sé dónde está Ni nada Julio Ahí está Ahí No Vale, ya está No sé qué hay que hacer Te lo juro Te juro Que no sé qué hay que hacer Oye Vale Vale, y me van a matar Ya que me matasen Sería La risa máxima Tú, tío Vale Vale, eso ya lo sabía Pero Con sus propios rayos What the fuck ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo ataco con sus propios rayos? ¿Esto qué es? Ay, ¿esto qué es? No ¿Pero cómo? ¿Cómo lo ataco con sus propios rayos? Pero Pero... ¿Pero cómo? ¿Qué es lo ataco con sus propios rayos? ¿Qué es lo ataco con sus propios rayos? ¿Qué es lo ataco con sus propios rayos? ¿Con el imán? Claro 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 Con el imán Claro Vale, espérate, espérate Bájalo, bájalo, bájalo No, no, no Vale No, se ha roto Vale, vale, vale Con el imán Si es que Se me ha venido a la cabeza Darle al botón de los De las cosas estas Y te juro que ahora mismo Soy una persona muy feliz Vale Pero no sé dónde dirigir Cómo se dirigen O sea ¿Dónde estás? Es que va cambiando de posición Esa es la cagada Uh, casi me da ese Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos Compañero Vale, no El escudo ¿El escudo qué eres? ¿Retrasado? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ja, ja, ja Ay, no No puede ser Intentar, amigo Tengo que empezar de nuevo Pues sí, en efecto Venga Venga, tío Este es el último intento Si no Y me mato con la fecha explosiva Si es que soy imbécil Llevo Buah, es que este vídeo va a ser El que más voy a tener que editar De mi canal Y el que más voy a filear Te lo juro Es que no puede ser Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos Intentando ganar a vos El tercero Pegadle un buen like ¿Vale? Os suscribís Activáis la campanita Y ya está Adiós, chicos ¡Suscríbete al canal!